El Papá Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad Es tarde, ya me voy, mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo no cono tardes en la ciudad Si yo no llego mi negrita se desvelará y no, 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 no se acostará Déjenme irme que es muy tarde ya, con miedo de la noche que es muy negre está El hombre bueno no teme a la oscuridad, yo ando por buen camino y en mi soledad Déjenme irme que es muy tarde ya, con miedo de la noche que es muy negre está Déjenme irme que es muy tarde ya, el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme a la oscuridad Déjenme irme que es muy tarde ya, a mí me patina el coco y yo me alboroto cuando te canto de verdad Déjenme irme que es muy tarde ya, soy sonero de la vieja escuela, ya tú sabes, ve papá Déjenme irme que es muy tarde ya, el pavo y planto, bandera, salsera, donde quiera y la buena es borinqueña Déjenme irme que es muy tarde ya, ven pa' 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 Déjenme irme que es muy tarde ya, me dice que se me estaban despintando los labios y bonito no me veía Déjenme irme que es muy tarde ya, hay que inmenso ser el dueño de la finca y la mujer Déjenme irme que es muy tarde ya, el pavo y planto era un mayor de Puerto Rico, de los salseros, un respeto cabará Déjenme irme que es muy tarde ya, me enseño que la calle, la escuela, el sufrimiento, el llanto, a ti te aprendí a cantar Déjenme irme que es muy tarde ya, sentimiento es lo que traigo, sentimiento es lo que tengo, por eso yo te pongo a ti a gozar Déjenme irme que es muy tarde ya, un saludo a mi conciario, rey Bayona yo me llamo y me tomano porque soy bravo papá Déjenme irme que es muy tarde ya, dame un brequecito Luis porque la tráquea se me cansa, yo quiero descansar Los mejores conciertos de nuestra salsa Discrítalos aquí, Sabor en Tarima Déjeme irme, que es muy tarde ya Si mi negrita me espera, mira, se desvelará Déjeme irme, que es muy tarde ya Esa negra mía tiene candela, sé que se despertará Déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme, déjeme irme, que es muy tarde ya Déjeme irme, que es muy tarde ya Yo vengo metiendo mano con Bayona, la rupa está buena ya Déjeme irme, que es muy tarde ya No me pare la rupita, que está rica y sabrosita Déjeme irme, que es muy tarde ya Ya seré, lo siento, ya seré, ya seré como es Déjeme irme, que es muy tarde ya Un saludo a Dani Rosado Que el martes me salvó la vida, gracias papá Déjeme irme, que es muy tarde ya Oye, Dani Rosado en el bajo tumbando ya Qué chévere Déjeme irme, que es muy tarde ya Y tú en la conga, en la tumbadora ya vas a replicar Déjeme irme, que es muy tarde ya José Dávila prepárate, con tu trombón vas a cantar Déjeme irme, que es muy tarde ya Ay, mira Dávila en el trombón y tirando ya Míster José Dávila en el trombón Míster José Dávila en el trombón Míster José Míster José En el trombón Míster José Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de la trompeta de Pit Natero Y vuelve el sabor de Pit Natero Y vuelve el sabor de Pit Natero ¡Gracias! ¡Gracias! Dejeme irme que muy tarde ya Has gozado de mi hermano en Viviqui Esto sí que de verdad Dejeme irme que muy tarde ya Venieron esta noche a huarachar con Rey Bayona Dejeme irme que muy tarde ya Gracias Bermúdez, gracias Salvi, gracias mi gente me hicieron feliz Dejeme que muy tarde ya Y esta noche a Susana, a Susana quiero saludar Dejeme irme que muy tarde ya Un saludo a mi hermano, un saludo a mi tía, a mi camarada Dejeme irme que muy tarde ya Oh mamacita, oye que mira que va Dejeme irme que muy tarde ya